Hola amiguinis, ¿cómo estás? El día de hoy, amiguinis, hoy vamos a hacer... Bueno, vamos a almorzar, acompáñame a almorzar. La cosa es que como escuchar la construcción está demasiado loca, así que disculpen el sonido, la bullota. Ahorita estamos hirviendo rice cakes porque el día de hoy vamos a hacer este platillo... Este platillo coreano llamado chompokki, mi favorito, con los ingredientes que tengo en casa. Veamos cómo nos sale esto. Almorcemos. Mientras estamos esperando que hierva. Bueno, ya hirvió. A que se cocine por unos minutitos más. Lo vamos a dejar ahí por 10 minutos. Estoy agarrando todo el vapor. Todavía no. Aún está como entero, todavía no le falta. En realidad esto se tiene que cocinar como por unos 15 a 20 minutos. Y vamos a agregar el Fresh Burmicelli, que es este paquete que encontré en un supermercado. Ay, no, es así. Fresh Burmicelli. ¡Qué chille! ¿Cómo es que hace? Dejamos cocinar por unos 10 minutos. Creo que ya casi. O ya está. Veamos. Los videos ya están. Esto es rice cake. Creo que también ve. Oh, mira. Es que aún se siente... Tiene un plástico con razón. Yo, hay algo duro. ¿Qué? Mi idea. Huele como a plástico. Vamos a drenar esta agua. Ahora sí vamos a empezar a cocinar. Agregamos un poco de aceite. Uy, el gusto me pegó en el pelo. Todo pegajoso. Ay, se me está quemando. Salteamos la cebolla. Sinceramente ya estoy cansada en los brazos. Está como así. No tengo otro tipo de vegetal, así que le agregaré pepino cortado. Y aquí tengo otro paquete de fish cakes. Tengo que pagar este que ya no tiene pinche. ¡Ah, lo rompí! Este. Lo que no entiendo de estos rice cakes es porque como que no los separaron muy bien. Esto huele como a hule. Me estoy quemando. Wow, es que esto es tan elástico. Elástico. Me recuerdo a mi infancia cuando jugábamos elástico. Aquí tenemos el kimchi. Vamos a probarlo. A ver cómo nos quedó. No sé si escuchan la lavadora. Un, dos, tres. Esto está que se va a desbordar. Voy a probar el queso. A ver si está bueno. La cosa es que he visto platillos en donde le ponen el queso amarillo. Pero pongámosle queso blanco como siempre. A la vieja confiable. Tapamos. Por mientras vamos a probar por primera vez esta salsa. Que se llama Sun Chang Sang Jang. Seasoned Bean Paste. Se me cayó todo el queso. Pero nosotros vamos a probarlo. Así. Un, dos, tres. Está muy bueno. El ajo está potente. En mi línea se me cayó el queso. Amiguinas, aquí vamos a comer. Almorcemos. Lo mal es que no puedes ver. Sinceramente no sé dónde salen estas cosas negras. ¿De dónde se quemó? Ok. Este es un Mokban. de mi comida favorita 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 igual que mis mandos se quemaron de mi comida favorita 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 Y nos decimos, digamos que no todo barato, pero si había algunas carnes en promoción, pero igual caro. Estaba este puesto de dumplings, de mandú. Lo probamos, pero es que ese no era, el que probamos no era ese paquete que nos estaban vendiendo. Y como que yo le di un poco de, para probar, porque había muestras para probar de dumplings y le di un poco a mi tía. No sé si ella supuso que el que ella probó era ese. Pero ese paquete de mandú costaba 30 yuanes. Compra uno, regala uno. No, 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 no. Esto de Chobok que se hizo, a una olla de comida. Porque también, porque también tiene pollo como visto. Miren, si no entiendo, o sea, ¿de dónde vienen esos puntos negros? De algún lugar se vino quemando. Miren, si no entiendo, que se vino, que se vino que yo. Miren, si no entiendo. Miren, si no entiendo. la cosa es que estoy grabando ahorita en la hora del almuerzo porque la construcción se va a ir a almorzar entonces así no me asegura hace poco estaba viendo mis knockbangs anteriores de hace 6 años de mis inicios de youtube y recuerdo que recuerdo que alguien me dijo como recuerdo que alguien me dijo como cheque donde esta el video de sushi eso es mi favorito y yo lo había puesto en privado ayer me di cuenta que lo puse en privado porque era que un compañero se dio cuenta de que tengo canal de youtube entonces yo puse mis videos en privado entonces ahora los videos ya no están en privado ya anda a ver el video anda a ver los videos anteriores de knockbang porque están disponibles al público lo bueno es que hoy bueno ayer desde ayer se empezó a calentar se empezó a calentar el clima entonces ahorita está más o menos porque anteriormente era un congelador que le puse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este será mi almuerzo, bueno es mi almuerzo y mi cena Esto para más tarde Último pepino ¡Picante! Bueno amiguinas Amiguinas, muchísimas gracias por haberse Avernos aquí, espero que te haya gustado el Mugpan del día de hoy La cocinada y comida Bueno, nos vemos, contame ¿Qué te gustaría que comiera para el siguiente video? Video, chao Ya saben hoy que está triste, ¿por qué? Porque vida solo hay una, así que vívelo, vívelo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!